¿Qué onda, amigos? Mi nombre es Héctor, pero mis amigos me dicen Bully. Y yo soy Daniel y estamos súper, súper felices de que estén aquí, de que se hayan conectado. Los que estuvieron puntuales, ahora sí hasta nos ganaron, ¿no? Ahora sí que... Totalmente. Pusieron la alarma, pero muchas gracias, como saben. Una vez al mes hacemos este Facebook Live. Estamos muy contentos de estar aquí una vez a la semana. También estamos ahí en las redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales es Daniel F. Clyde, dentro de las redes sociales, pero también pueden seguir. Aquí están apareciendo todas las de Cinépolis para que estén al pendiente de todo el contenido que estamos generando. Y a mí me pueden encontrar como Héctor Trejo. Y además van a aparecer, como decía Daniel, las redes sociales de Cinépolis, porque es muy importante que las anote, que las tengan. Si ustedes están en una computadora, tengan todas las pestañas abiertas, en este caso, de Cinépolis. ¿Por qué? Porque las dinámicas que tenemos hoy van a requerir de toda su audacia con el click. Así es. Además, les tengo que decir, no voy a decir gran cosa, pero tenemos una invitada muy especial. Oye, sí, ¿eh? A mí me dijiste, o sea, me dijiste, oye, va a ir alguien, pero no sé. O sea, me lo ha mantenido sorpresa. No sé qué onda. Es la primera vez que tenemos invitada especial. O sea, tengo nervio. O sea, te lo puedo asegurar que hasta tengo miedo. O sea, de verdad tengo miedo. Va a ser increíble. De verdad va a estar súper padre. Pero ¿saben qué? Yo me quité el miedo este fin de semana porque fui a ver Toy Story 4. No sé si ustedes ya la vieron. A ver, alguien en los comentarios, vamos a leer, si ustedes ya fueron a ver Toy Story 4. Está buenísima. La verdad es que está súper. Yo lloré como tres veces, amigos. O sea, lloré desde que empezó. Lloré en el segundo acto, en el tercer acto, lloré como otras tres veces. O sea, esa película, uno pensaría que Toy Story 4 no tenía, o sea, Toy Story no tenía para dar más. Y lo volvieron a hacer. O sea, Pixar triunfa con esa película. Si ustedes ya la vieron, queremos saber qué les pareció aquí en los comentarios. Y vamos a tener precisamente una sorpresa porque el tío Cinépolis, la neta, anda con nueva imagen. Anda muy coqueto. Anda muy coqueto. Y a propósito de la nueva imagen, anda muy dadivoso. Así que en esta ocasión tendremos 50 regalos increíbles de tres películas de las que hablaremos en este programa. Así es. Tendremos regalos de Toy Story 4, El Rey León y Spider-Man Lejos de Casa. O sea, a ver, para ganar, ustedes deben de ser de las primeras 50, o sea, 50 regalotes. En contestar las tres preguntas que lanzaremos a lo largo del programa. Son un montón. O sea, son 50 regalos. Así que tienen muy buena oportunidad de llevarse uno. Además, en esta ocasión pueden participar en CDMX, pero también en toda la República. No, o sea, sí, yo soy de Aguascalientes. De donde sea que nos estén viendo, pueden participar. Así que quédense todo el programa de hoy porque vamos a dar poco a poco las preguntas. Y las primeras 50 personas que contesten bien las tres se van a llevar algo a casa. A ver, ¿quieren ustedes saber cuáles son los premios? Se los diremos en el siguiente bloque. Pero ¿saben qué? Antes de todo eso, a ver, tengo algo que decirles, algo muy especial. ¿Les parece, amigos míos, a ver, vamos a ir, pues, a una sección que a mí me encanta. Vamos a ir a ver. ¿Les parece si vamos a ver la cartelera? Oigan, oigan, a mí me dijeron que había una invitada especial, pero esto a mí me parece bastante sorprendente. O sea, ¿ya podemos decirlo? Ya. Amigos, estoy muy nervioso. Vamos, por favor. No. A ver, ok, amigos, me he preparado mucho para estos momentos. Me he preparado mucho para John Ketz. He entrevistado a muchos actores, pero jamás me había tocado algo como lo que estoy viendo en este momento. A ver, Ani, yo sé que luego eres muy tímida y no sé si traes a todos tus demás amigos como en la película por acá, pero a mí me encantaría saber... ¡Ay! ¡Ay! Oye, ¿qué tal mi invitada, Sa? De lujo especial, o sea, ¿qué tal? Dime qué opinas, dime si no te quedó el ojo cuadrado. Pero apenas le estaba empezando a hacer una pregunta, no me había contestado nada. Pero es que ¿sabes qué pasa? La verdad es que ella es muy tímida y no le contesta a cualquiera. O sea, ahí ya tenemos un vínculo muy especial en el cual, pues, o sea, le puedes preguntar, yo puedo hablar con ella, pero pues la verdad es que no. A ver, a ver, a ver, a ver, si ustedes le pudieran preguntar algo a Anabel, me encantaría que nos lo dijeran aquí en el Facebook. Sí, pregúntenle cosillas. Sí, pregúntenos. Digo, aprovechen porque no la tenemos mucho tiempo, porque anda de gira, porque resulta que hoy, hoy se estrena su película. Así que no sé los que ya tengan boletos, pero la verdad es que, buf, o sea. Pues sí, Anabel 3 viene a casa, ya se estrenó precisamente este 27 de junio. O sea, hoy les cuento, es la tercera película de la muñeca poseída Anabel y séptima película del universo El Conjuro. Los demonólogos Ed y Lorraine Warren encierran a la muñeca poseída Anabel para evitar que la, pues, entidad poseída y vaya a poseer a todo lo que esté a su alrededor y la guardan en una vitrina con madera y cristales sagrados. Pero una noche alguien abre su caja y despierta con ella todos los espíritus malignos encerrados por los Warren. Ahora será el turno de Judy Warren, hija del matrimonio y de su niñera para mantenerse vivas. Regresan obviamente Patrick Wilson y Vera Farmiga como Ed y Lorraine Warren. Judy Warren es interpretada por la joven actriz McKenna Grace, quien fue la joven Carol Danvers en Capitana Marvel. Bastante aterrador. Oye, ¿y qué te parece si hablamos de una película? A ver, yo les voy a contar, a mí me encanta porque esto es como muy a nivel personal. Les voy a contar sobre, pues, en este caso, Spiderman. Spiderman, pues, ahora se va lejos de casa porque Anabel viene a casa. Viene a casa y todos vienen a casa, van a casa, ya lo habíamos platicado otra vez. Van a la universidad, vamos a tener ahí todo, ¿no? No, yo tuve la oportunidad precisamente de poder entrevistar a Jake Gyllenhaal y a Tom Holland para esta película. Les pregunté cuál era su esencial, ¿no? O sea, era qué llevarían en su maleta. Sí, o sea, qué llevarían en su maleta si se fueran de viaje, o sea, cuando van de viaje, pon tú. ¿Y sabes qué me contestó Jake Gyllenhaal? ¿Qué? Que sus calzones de Tom Holland, su frazada de Tom Holland, su almada de Tom Holland, o sea, hay un shipeo cañón entre los personajes y entre los actores de esta película. Esta película se estrena el 4 de julio y es secuela de De Regreso a Casa, última película de la fase 3 del MCU. Después de los sucesos de Infinity War y Endgame, Peter Parker sigue combatiendo al crimen en Nueva York, pero decide ir de vacaciones a Europa con sus amigos Ned y MJ. Allá es contactado por Nick Fury, entonces la vacación se le arruina. Lo va a reclutar y va a poder combatir algunos nuevos enemigos, pues llamados elementales, pero en esta ocasión va a recibir la ayuda de un nuevo aliado llamado Quentin Beck, que al parecer viene del multiverso, y este es AKA Mysterio. Regresan Tom Holland como Spider-Man, Zendaya como MJ, Jon Favreau como el socio mano derecha de Tony Stark, Happy Hogan, Samuel L. Jackson como Nick Fury, Marisa Tomei como la tía May y Coby Smutlers como María Gil. Y se integra obviamente J.G. Lenkul como Mysterio. Obviamente, como les decía, se tocarán temas del multiverso y ustedes no se la pueden perder en Salas IMAX. Va a estar increíble. Oye, y pues bueno, mi amiga Ana Beliá se tuvo que ir. O sea, anda de un ocupado. Pero bueno, hablando de muñecos diabólicos, el 12 de julio se estrena El Muñeco Diabólico. Yo muero por ver esa película, ya no lo puedes invitar. O sea, a ver, tuvimos a Anabel porque tú te llevas a ser súper amiga de Anabel. Sí, sí. Que no puedas conseguir a Chucky para una entrevista. No, o sea, déjame ver porque la verdad es que es un muñeco muy, muy, muy ocupado. Pero pues al rato le echo un phone y a ver qué pasa. Bueno, les cuento que esta película es el remake de la película original que nos hizo temblar de niños. Chucky, el muñeco diabólico de 1988. Y bueno, trata sobre este niño que es Andy que recibe de cumpleaños un juguete de moda. Que es un muñeco high-tech que puede conectarse a internet para interactuar con un hombre que se marca. Uy, qué miedo. Ya sé. El muñeco se llama Chucky y por alguna razón siniestra asesinará a todo el que se le ponga enfrente. Pues estoy hablando todo. A ver, yo te cuento un datito curioso y es que los productores de este remake son los mismísimos del remake de IT. O sea, no tiene nada que ver con las otras películas de Chucky, pero este podría ser el inicio de una nueva franquicia. Oigan, tú tenías, o sea, yo creo que a ti te encanta como todo el tema de la animación y todo eso, ¿no? Me encanta y justamente Chucky no es un CGI. También se usó un animatronic como en la original. Así que no, o sea, la tienen que ver. Digo, yo les recomiendo que no lleven a sus hijos, pero pues es que a nosotros sí nos tocó verla de niños. Entonces, no lleven a sus hijos porque está de miedo. O sea, a mí me pasaba eso de chiquito, era como, no vean las películas de terror. O sea, esta película se estrena el 11 de julio y yo ya estoy así. 11, 12, 12, ¿no? 12. 12. Bueno, pues yo desde el 11 ya voy a estar emocionado, amigos míos. Oigan, y una película que estoy muy emocionado de hablar de ella es El Rey León. Esta película se estrena el 19 de julio. Es el remake de la película animada de 1994. ¿Puedes creer que ya pasaron 25 años de la película? Imagínense. ¡Wow! Esta historia entrañable de Simba, que es un cachorro león y su papá Mufasa, que es el rey que le dará el trono. Pero Scar, el hermano siniestro de Mufasa, tiene un plan para traicionar al rey. Pues, déjenme les digo que esta película es una de esas películas que va a ser una maravilla, nos va a sorprender. Hay detalles curiosos que los tenemos por allá. A ver, estos detallitos curiosos, pues, a ver, les cuento un poco de cómo va la trama. A ver, porque hay nuevas generaciones viéndonos también. Sí, no, pero hay nuevas generaciones viéndonos. No vamos a decir la trama, no vamos a decir la trama, no vamos a decir más de la trama. Porque la verdad es que no queremos arruinar la sorpresa. Sí, o sea, la mayoría sabemos, pero creo que sí está padre que los que no vean tanto la versión caricatura como la otra. A ver, y aunque se dice que esta es una película live action, no es live action. Es de pura animación y obvio por computadora. Las canciones tienen nuevos arreglos hechos personalmente por Sir Elton John. Otra película que yo sé que tú tienes ganas de ver. Así es, es Conoces a Tomás, que se estrena el 26 de julio. Y, bueno, esta película tiene Garantía Sinépolis. Leo es una persona que le ayuda a niños jóvenes autistas en un centro médico especializado. Gracias a su trabajo, él mismo ha superado traumas de su pasado. Leo crea un vínculo especial con Tomás, que es el hermano de su pareja. Y un día Leo se queda a cargo de Tomás y decide sacarlo de la clínica y llevarlo a una boda pensando que un cambio de ambiente le va a hacer mejor. Y solo quiero decirles que para que una película tenga Garantía Sinépolis, o sea, que tenga el sello de Garantía Sinépolis, es que es una película, es un peliculón asegurado. Además, es un dramedí, o sea, una comedia y drama. Exacto. Y además es 100% original mexicana, escrita por la cineasta María Torres, quien se basó en una experiencia personal para hacerla. Y además, del mundo del internet, nuestro querido Alan Estrada está representando en esta película. Hay pocas películas que hablan sobre el autismo, por ejemplo, Rain Man o I Am Sam, The Boy Who Could Fly. Y esta película, que además es mexicana, lo hace muy bien. La verdad que sí. Uno de los actores es Leonardo Ortiz Gris, a quien vimos en Museo. De Gael García Bernal. Así es. Oigan, vamos a leer más comentarios. A ver. Nos hablan de, dicen, en la nueva El Rey León sale en Timón y Pumba. Sí, y de hecho tenemos un fanland que grabamos en donde van a poder conocer detallitos, seis curiosidades que ustedes no sabían del Rey León. Así es. Oye, ¿y qué onda? Pues les contamos un poco de la trivia. Oigan, sí, me late, me late, me late. Llegó la hora de la primera pregunta para la trivia, amigos, así que estén atentos. Pero antes, les vamos a decir parte de los premios que se pueden llevar. Acuérdense que son 50 premios, uno para cada uno de los primeros 50 que contesten las tres preguntas. Los primeros 10 en contestar bien las tres preguntas, se van a llevar un kit de Toy Story 4, ¿ok? Los siguientes 20 se llevarán playeras de Toy Story 4, ahí ya llevamos 30 premios. Los otros se los diremos más adelante, porque no van a creer el premio 50. Bueno, a ver, preparen algo donde anotar. Ahí tienen su celular o la compu o en un papelito, yo lo puedo anotar acá, porque les vamos a decir la primera pregunta. Pero no la contesten en los comentarios, amigos míos, si la ponen aquí, lo están ustedes perdiendo. Entonces, anotamos que ustedes guarden las respuestas para que las puedan poner al ratito. Solo valdrán las tres respuestas que vengan en el mismo mensaje. O sea, que no manden una, ¿eh? No, 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 tiene que mandarlas todas en el mismo mensaje. Ok, a ver, ¿ya? Primera pregunta. A ver, a ver, a ver. Ok, la primera pregunta es, está difícil, apúntele bien. ¿Cómo se llama el nuevo juguete de Bonnie en Toy Story 4? Ay, está regalada, amigos. Obviamente es el señor cara de papa. No, no es ese. No, a ver, guarden su respuesta para el final de este programa, no lo digan. Oigan, y además, ¿qué creen? Tenemos las noticias más frescas, así que, ¿qué te parece si vamos con las noticias? ¡Vamos! Mádanme la cortinilla de noticias. ¡Vamos, vamos, vamos! Amigos, amigos, esto es demasiado épico. Paul Rudd se unió al cast de la nueva película de... La película se va a llamar Ghostbusters 2020, o sea, Ghostbusters 2020, y se va a estrenar en junio del año que entra, y yo, la verdad es que ya no puedo esperar. Y va a haber película de OMG, no vas a creer, ¿de quién? ¿De quién? ¡Hello Kitty! No, no puede ser. Quiero que salga Batsmaru, por favor. Resulta que los productores de la película San Andreas cerraron un trato con Sanrio para hacer una película tipo Detective Pikachu. Ah, pero va a ser como de Hello Kitty. Pero de Hello Kitty. ¡Wow! ¡Me quita qué padre! Porque hay muchos niños que es como, bueno, pues sí, pero es que yo era súper fan de Hello Kitty. No, y... Obviamente lo voy a ver. O sea, y los niños también teníamos, por ejemplo, a Batsmaru. ¡Batsmaru! O sea, todo ese universo de Hello Kitty es increíble. Hasta ahorita no se sabe de qué va a ir ni de qué se va a tratar, pero ya quiero, neta, yo comprar toda la memorabilia que va a salir ya. Yo también me muero, me urge. Oigan, y otra notición increíble. Salma Hayek va a llegar al MCU al parecer. ¡Pum! Ese es el drop. Una de las películas de la siguiente fase del MCU es The Eternals. Y nuestra Salma podría ser parte del elenco junto con Angelina Jolie y Chabelo. ¡Ay! No, eso no es cierto. A ver, es que Chabelo sí es como medio eterno, pero no es de estos Eternals. Pero también acaba de salir en una película, entonces sí te lo pude haber creído tantito. Sí, 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 sí. Deberían de meterlo, ya, hay que decirle a Kevin Feige que haga sus deberes para meter a Chabelo. Pero apenas está como en pláticas con Salma, ¿no? O sea, como que todavía no está confirmado. Todavía no se confirma, pero por ahí va. Ok, bueno, y hablando del MCU, fíjense que se filtraron unas fotos de la filmación de la película de Black Widow, que se está rodando en Budapest. ¿Se acuerdan de la misión de Budapest que Hawkeye mencionó en Avengers? Sí, 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 me acuerdo. Ok, pues resulta que en estas fotos sale, bueno, se ve un misterioso villano que los fans identificaron como The Taskmaster. Y la neta, te voy a decir, yo ya vi las fotos. No se ve nada, no se ve nada, no sé cómo le hacen, o sea, es que no se ve nada. Yo le hice así zoom y no se ve absolutamente nada. Pero bueno, si la tienen, mis respetos. Yo ya tengo mis teorías, ¿eh? Y hablando de otra película, la película del Joker, o sea, Guasón, no se anda con bromas y quiere echarse un Oscar a la bolsa. Resulta que los productores ya avisaron que no van a enseñar nada de esta película en la San Diego Comic Con, que es a mediados del mes que entra. Tío Cinépolis, por favor, llévanos. Que nos lleve ya, por favor. Pero sí van a proyectarla en el Festival de Cine de Venecia en septiembre. Y ya saben que las películas que se estrenan en Venecia son las Oscar y hables. Así que, pues sí es raro que estrenen películas de superhéroes, o en este caso, supervillanos, en un festival de esa alcurnia. ¿A poco neta sí va a estar bueno? O sea, yo tengo muchas dudas, yo no sé qué va a pasar. Pues no sé, ¿por qué tan serios? Pero bueno, hace rato estrenaron el primer tráiler del reboot de Los Ángeles de Charlie y está buenísimo. No puedo creer lo badass que se ve Kristen Stewart y también Naomi Scott y Ella Valinska. A Naomi Scott la acabamos de ver en Aladín y ahora es un ángel de Charlie. Así es, super badass. Y hasta pudimos ver a nuestro queridísimo Luis Gerardo Méndez como The Saint. Y en el tráiler también escuchamos un pedacito de un nuevo sencillo donde colaboran. A ver, nada más te lo dejo así. Así. Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana del Rey. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Está cañón! ¡Está cañón, la verdad! ¡Ey, encantada! Ya queremos oír la canción completa y también ver la película que se estrena en noviembre de este año. Oigan, y nos despedimos de las noticias con, amigos, tambores, por favor, una exclusiva. La película de BTS. ¿Qué? Se va a estrenar a nivel mundial. ¿Y qué creen, amigos míos? ¡Va a ser exclusiva de Cinepolis! ¡Sí! Amigos, la película de BTS, como bien saben los del ARMY, es un compendio de los mejores momentos de sus presentaciones. Se llama Bring the Soul, the Movie, y va a estar nada más en la cartelera de Cinepolis. A ver, anoten fecha. Del 7 al 11 de agosto. O sea, los boletos van a volar. No, van a volar. Del 7 al 11 de agosto. ¿Tú quieres la preventa? Sí. ¿Ustedes quieren la preventa? Sí. Pues la preventa empieza el 3 de julio, amigos míos. ¡Uh! ¡Ay! ¡Qué buena noticia! ¡Qué notición! ¡Qué buena noticia! Y mira, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Ok. Oigan, sigan las redes sociales de Cinepolis para que estén enterados de las noticias. Y novedades durante todo el mes. Y llegamos a la segunda pregunta de la trivia. Pero antes les diremos qué regalos tenemos para los que contesten bien. Ok, a ver. Ya dijimos que los primeros 10 se llevarán un kit de Toy Story 4. Y los siguientes 20 se llevarán una playera de Toy Story 4 que no pueden comprar en ningún lado. O sea, esto es exclusivo. O sea, esto nadie más, ¿eh? Así es. Entonces, del lugar 31 al 40 se llevarán regalos del Rey León. ¡Uf! Y los últimos 10 se llevarán cada uno un termo de Spider-Man lejos de casa. ¡Buenísimo! Pero la neta les tengo otra noticia más. El último en contestar. O sea, el número 50. Anoten esto. O sea, gente que está comentando esto es muy importante. Se va a llevar el número 50, un mini póster de Spider-Man lejos de casa, firmado nada más y nada menos. Por el director y los actores de la película. ¡Regalazo! O sea, bueno, entonces... Y déjame te digo algo. A mí me consta que firmó esos pósters. Que Tom Holland así se puso y hasta les hacía besito. No, bueno, entonces, a ver, pónganse atentos. Acuérdense, por favor. Sé que son impulsivos, que la emoción les gana, pero no contesten ahorita en los comentarios. Guarden su respuesta y prepárenla para el final del programa. Las tres respuestas deben venir en el mismo mensaje, ¿ok? La primera pregunta fue... A ver, ¿cuál fue? Ok. ¿Cómo se llama el nuevo juguete de Bonnie en Toy Story 4? ¿Ok? Ahí va la segunda. ¿Quién hace...? A ver, esta está buena. ¿Quién hace la voz en inglés de Nala en el live action del Rey León? Está un poquito más difícil, ¿ok? Pero tienen tiempo de preguntarle a un amigo. Oigan, a ver, vamos a leer los comentarios. A ver, recuerden que esta dinámica es en Twitter, pero en Facebook estamos contestando sus preguntas. No, el chiste es que de aquí, ustedes, cuando ya sepan la tercera pregunta, corran a Twitter y escriban su mensaje completo, que se entienda, que no hay el error de dedo. No, no, no. Escríbanlo bien bonito, bien organizado. Digan, estas son... Y pum, lo mandan. Rápido. Los más veloces. A ver, tenemos saludos. Dice, en Twitter, obviamente es el Twitter de Cinépolis. Dice Esteban López y utilizando el hashtag, ¿qué película ver? Yokozuna Edge, le mandamos un saludo. Margarita Monserrat González, también le mandamos un saludo. Algunos, ¿cómo no tienen cuenta de Twitter? Pues hoy es el momento perfecto para abrir su cuenta de Twitter. O sea, es que es regalazo, la tienen que abrir. ¿En qué mundo viven? La tienen que abrir, o sea, ni modo. Oigan, vamos rápidamente al futuro con un fast forward, ¿no? Sí. Vamos a la cortinilla. A ver, uno. Ok. Sonic, la película. Se supone que en esta versión, al parecer Sonic no es un erizo, va a ser un extraterrestre. ¿What? Dos. Historias de miedo para contar en la oscuridad. Esta película la produce Guillermo del Toro. Nuestro querido Memo tiene una colección de objetos y memorabilia de terror tan grande que tuvo que comprar otra casa para guardar todo. Le llaman La Casa Encantada y está en L.A., en Los Angeles. Tres. It, parte dos. Les voy a contar esta curiosidad. A James McAvoy le parecía tan terrorífico Pennywise que durante toda la filmación, en las escenas donde no participaba él, prefería salirse del set para no ver a este payaso terrorífico. Cuatro. Joker. Esta es la primera película de superhéroes en la que participa Joaquin Phoenix. Tuvo oportunidad de ser Doctor Strange en lugar de Benedict Cumberbatch. Cumberbatch y de ser Hulk en lugar de Mark Ruffalo. Ruffalo. Para The Avengers. Pero rechazó ambos papeles porque no quería estar atado a un contrato por varias películas. ¿Qué le pasa? ¿Cuál es el mejor Joker del cine? Déjenlo en los comentarios. A ver, vamos a leerlo, vamos a leerlo, vamos a leer los comentarios a ver si alguien ya lo puso. No lo han puesto. O en lo que lo ponen. Sí. A ver. Seguimos dando las noticias. La cinco. Ted Bonny durmiendo con el asesino. Los fans de Zac Efron hicieron una petición online para que fuera él, o sea, Zac Efron, Ted Bonny. El abogado que defendió al Ted Bonny de la vida real admitió que se parecían un buen. Qué miedo. Seis. Rápidos y Furiosos, Hobbs y Shaw. Actualmente, Dwayne Johnson es el segundo actor mejor pagado de Hollywood superando a Robert Downey Jr. Debajo de George Clooney. A ver, este es el siete. Mi amigo Enzo. El perrito de la película originalmente se iba a llamar Juan Pablo por el piloto de carreras. Pues, llamado Juan Pablo Montoya. Tú lo ubicas el colombiano este. Así es. Pero le pusieron Enzo por Enzo Ferrari, el fundador de Ferrari. Ocho. Maestras del engaño. Anne Hathaway no quería usar acento británico porque la audiencia sabe que ella es americana. Pero como su personaje es una estafadora, exageró el acento para que la audiencia no supiera si era fingido o realmente era como parte del personaje. Es un genio. A ver, vamos con el nueve. El muñeco diabólico. En Estados Unidos, la nueva de Chucky se estrenó el mismo día que Toy Story 4. Otra película donde los muñecos cobran vida. Qué miedo. Diez. Yesterday. Ah, quiero ver esa película. El papel de Ed Sheeran era para el actor Chris Martin. Pero tuvo que cancelar su participación porque, pues, no podía. No, Ed Sheeran, pues, aparece en esta película como él mismo. Él dice que The Beatles ha sido una de sus más grandes inspiraciones para la música. Así es. Tenemos otro, once, Once Upon a Time in Hollywood. Para esta película, Tarantino solo tuvo una copia impresa del guión y los únicos que lo leyeron completo fueron Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Y tenían que ir a leerlo a casa de Tarantino. O sea, tenían que echar la carnita asada. Así es. El resto de los actores solo recibió copias de las páginas con líneas de sus personajes. Es que no quería que el guión se filtrara en internet. Ah, pues, es que eso pasa mucho, la verdad. Como le pasó con los ocho más odiados. Exacto. Y Once Upon a Time in Hollywood es la novena película de Quentin Tarantino. O sea, en teoría, la penúltima, pues, dijo que solo haría diez películas en toda su carrera. Doce. Dora y la ciudad perdida. Esta película se hizo en parte como respuesta a las miniseries de videos parodia live action de College Humor. ¿De verdad? Wow. Oigan, a ver. Dicen que cuando la tercera, mandan saludos, dicen, hey, Daniel. ¿Qué hacemos? Ya les damos la tercera. No, sigue leyendo comentarios. Dicen, obviamente, dice Pedro Barqueros. Yo voy a comer palomitas. Dice Pedro Barqueros, dice que el mejor Joker, obviamente, fue Jared Leto. Le dieron el Oscar, amigos míos. O sea, obviamente, es uno de los mejores Jokers. Así es. Dice, estoy respondiéndolas en Twitter. No, no, no. Tienen que guardarse todas las preguntas para responderlas al mismo tiempo. Y ahí es donde vamos a saber los lugares. Si no, pues, es que estén regalando la respuesta. Oigan, alguien más se las puede ganar. Entonces, aguantenla, aguantenla. Por eso, se las hacemos de emoción. Para que ya en cuanto acabemos, pum, corran. Y ya, conteste. Dicen, háganla en Facebook. ¿Sabes por qué no la podemos hacer en Facebook? Porque no podemos trackear los hashtags. Entonces, si ustedes le ponen hashtags, nos va a ser más difícil saber quiénes fueron los primeros comentarios. Y luego, pues, el tío Cinépolis, la verdad, es que es bien tuitero. Sí. Sí le gusta al tío Cinépolis. A mí también me gusta Twitter, la verdad. A mí también, a mí también. Oigan, pero bueno, no se vayan. Porque ya sigue, ya viene la trivia. Ok. A ver, solo los primeros 50 en contestar las tres preguntas bien se van a llevar un premio del tío Cinépolis. Pero no vayan a contestar en los comentarios. No, vayan a contestar en los comentarios. Ya lo repetimos. Eso lo haremos al terminar el programa en Twitter. Ahorita les decimos cómo responder las tres preguntas. Y les recuerdo las dos primeras preguntas. A ver, la primera facilita. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama el nuevo juguete de Bonnie en Toy Story 4? La segunda, un poquito más difícil. ¿Quién hace la voz en inglés de Nala en el live action del Rey León? Y la tercera, ahorita se las decimió. Decimió. ¡Trivia time! Decimos que todavía nos sacamos. Oigan, antes de dar la tercera pregunta, les quiero recordar los premios. A ver, los primeros 10 se llevarán un kit de Toy Story 4, o bueno, Toy Story. Los siguientes 20 se van a llevar una playera de Toy Story. Que es exclusivo. Todo esto es exclusivo, no lo consiguen en ningún lado, no pueden ir a ninguna tienda. Ni aunque lo manden a hacer, amigos míos. Ni en ningún lado. Esto es ahorita, aquí, nada más. Los siguientes 10 se llevarán un kit del Rey León. Y los últimos 10 se llevarán un termo de Spider-Man lejos de casa. Pero el último lugar, el 50, además de llevarse un mini póster de Spider-Man lejos de casa, autografiado por el director y los actores. O sea, que no lo van a encontrar en ningún otro lado. Nunca. A ver, ¿podemos repetir las preguntas? Ok, a ver. Otra vez. Primera. ¿Cómo se llama el nuevo juguete de Bonnie en Toy Story 4? Segunda. ¿Quién hace la voz en inglés de Nala en el live action del Rey León? Live action del Rey León. No, live action. No, live action. Y la tercera, ahí les va. ¿Cuál es el nombre del actor que interpretará a Misterio en la película Spider-Man lejos de casa? Oigan, no contesten en los comentarios, de verdad, no se vale. A ver, en este momento que ya tienen las respuestas listas, apúrele. Respondan ahora sí en Twitter. En un solo tuit deben incluir las tres respuestas con el hashtag qué película ver y arrobando a Cinépolis. Apúrele, los primeros 50 ganan. O sea, yo los veo. No las pongan aquí, amigos. No las pongan acá. Es en Twitter. Mucha suerte. Y ahorita vamos a ir a checar sus tuits. Nosotros nos despedimos. Los amamos. Gracias por conectarse. Gracias por estar con nosotros. Pues ya saben que mes con mes estamos haciendo el mejor contenido de cine para ustedes. Estamos Julio y yo. Semana con semana pueden checar las redes sociales para estar checando también los videos que estamos dando datos curiosos. No, y grabamos unos videos increíbles que van a poder estar viendo a lo largo de todo el mes. Porque cada semana hay contenido de nosotros en Cinépolis. Así es. Y pues aparte estamos, mamá, estoy en el cine. Ahí aparecemos en pantalla grande. Así que chequenlo. Oigan, pues amigos, de verdad, vamos a despedirnos con un video collage de los cinco estrenos que tenemos en, pues que, pues estuvieron ahora en cartelera, que van a estar en cartelera. Es un videíto que les hizo Daniel. Ahí se puso a editar. Con mucho amor. Y esto fue... ¡Qué película ver! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!